La comunidad internacional se pronunció en Twitter luego de que hace tres años en Nicaragua hubo una insurrección cívica. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que a tres años de los inicios de las protestas cívicas en Nicaragua aún prevalece la impunidad y la crisis de derechos humanos. La implementación de las recomendaciones hechas por la alta comisionada Michelle Bachelet es insuficiente y el derecho de reunión pacífica sigue sin garantizarse, dice el tuit. Además, reiteraron al gobierno su solicitud de volver a Nicaragua con el fin de asistir a las autoridades y a la sociedad civil en la implementación de las recomendaciones brindadas por Bachelet y así lograr cambios que mejoren la situación de derechos humanos en el país. También la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua manifestó su preocupación por la creciente represión en el país, incluyendo las nuevas leyes que suprimen las libertades civiles. Agregan en el tuit que todavía hay más de 125 personas que siguen encarceladas en el tercer aniversario de la violenta represión del gobierno de Ortega contra las protestas pacíficas. También dijeron que Nicaragua está de duelo por las vidas perdidas hace tres años, cuando los manifestantes pacíficos fueron asesinados por defender sus derechos. Agrega que la represión continúa. Los presos políticos siguen encarcelados. Piden elecciones libres y justas que permitan que los nicaragüenses sanen y prosperen. Finaliza el tuit. Por otro lado, el gobierno de Canadá también manifestó su apoyo al pueblo nicaragüense en el tercer aniversario de la crisis sociopolítica. Seguimos pidiendo al gobierno de Nicaragua que reconstruya la democracia respetando derechos humanos y la promulgación de reformas acordadas para elecciones libres, justas y transparentes, expresa el tuit. Por su parte, la Embajada de España en Nicaragua alertó a sus ciudadanos ante la posibilidad de que se produzcan manifestaciones en los próximos días y se recomendó prudencia a los ciudadanos españoles que se encuentran en el país.